Muy buenos días para todos, muy buenas tardes para algunos. En nombre de Oscar Echevarría, decano de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, les damos la bienvenida al segundo plenario del Foro de Escuelas de Diseño. Muchos me conocen, otros no. Mi nombre es Adrián Jara y soy responsable de vínculos internacionales de la facultad. El éxito del plenario tiene hoy como protagonista a 64 instituciones de 16 países de América y Europa. Esto es un orgullo compartido con ustedes. El Foro de Escuelas fue creado en el año 2007, un año después de la creación de la primera semana internacional de diseño en Palermo, y esta es la edición número 16 del foro. Esta es la comisión número 1, y va a ser coordinada por el secretario académico Jorge Gaito, a quien les damos la bienvenida, y nos acompañan como expositores las siguientes personas e instituciones. Ahí tenemos a nuestra amiga Jimena García, de Paraguay, bienvenida. Universidad del Pacífico, Facultad de Artes y Ciencias de la Comunicación. María Liliana Serra, bienvenida. De la Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Argentina. Manuel Fernando Mancera Martínez, bienvenido. Representando a la Universidad de Sevilla, Junta de Andalucía, España. Laura de Sousa Cota Carvalho y Marcelo Silva Pinto, bienvenido. Representando a la Universidad Federal de Minas Gerais, Escuela de Arquitectura y Design Brasil. Y al profesor Federico Alberto Brunetti, bienvenido. Representando al Liceo Artístico Estatal de Ibrera, de Italia. Entonces, vamos a realizar una primera ronda de expositores, que es la primera parte, de aproximadamente 5 minutos, en donde vamos a hacer una presentación institucional, porque no nos conocemos todos. Y después, otra ronda de expositores, que es la segunda parte, de aproximadamente 7 minutos, planteando brevemente sus proyectos, logros 2021, proyectos 2022. Seguramente, las ideas y propuestas van a exceder el tiempo de esta comisión, pero no se preocupen, porque después, posplenario, el decano Oscar, Jorge y yo, personalmente vamos a continuar con la gestión y el desarrollo de todas estas ideas que vayan surgiendo, propuestas e intenciones. Bueno, les cedo la palabra a Jorge Gaito. Bienvenido, Jorge. Bueno, gracias. Ahora, formalmente, gracias a todos, gracias por participar en este plenario. Como decimos siempre, nosotros somos unos facilitadores de espacios para generar vínculos. No solamente vínculos con la Universidad de Palermo, con nosotros, sino vínculos entre ustedes, que podamos conocernos entre todos, armar una gran red y poder crecer en el campo del diseño de las comunicaciones. Adrián les decía recién que vamos a hacer una primera ronda. Les quiero contar un poco más acerca de la mecánica, entonces. En el mismo orden que lo fue presentando Adrián, igual yo se los voy a ir marcando ahora, les pedimos que hagan una breve presentación de la escuela, facultad o universidad a la que representen. Hacemos una primera ronda para saber quiénes son nuestros interlocutores. Y luego vamos a hacer una segunda ronda en el mismo orden, donde cada uno presentará su memoria, sus proyectos, sus inquietudes. Y luego haremos un pequeño debate y vinculación al final. Les pido, por favor, que seamos respetuosos de los tiempos y de los horarios. Solo quiero decirles que esta es la primera línea. Hoy comenzamos. Día lunes la primera comisión. Y nosotros tenemos comisión todo el día hoy, hasta las ocho de la noche. O sea que, si seguimos, nos atrasamos, vamos a terminar muy, muy tarde. Y así lo tenemos durante toda la semana. Así que les pedimos, por favor, que sean respetuosos de los tiempos de todos. ¿Sí? Bien. Sean bienvenidos. Y me gustaría entonces darle la palabra y que en su tiempo y la presentación a Jimena García Ascolani, de la Universidad del Pacífico, Facultad de Artes y Ciencias de la Comunicación, del Paraguay. Bueno, buenos días. Bueno, en mi caso, buenos días a todos. Depende del horario de cada uno. Acá en Asunción estamos a las nueve. Con un poquito de fresquito, lo cual es raro en Asunción. A esta altura ya tenemos calor. Así que, bueno, voy a tratar de hacerlo más breve para que Jorge no me rete. No, esta vez soy re breve. Viene así de súper abreviada. Les voy a pasar dos diapositivas y ese pequeño vidito de la institución y después seguimos con lo otro. Voy a compartir. A ver. Bueno, me voy a tratar de compartir completo. Bueno, nada. Como les decía, Adrián ya me presentó. Formo parte de la Facultad de Arte y Ciencias de la Comunicación. Esta facultad se creó recién el año pasado, lo cual para nosotros sí ya fue un primer avance institucional. Antes perteneciamos a empresariales. Logramos separarnos junto con comunicación audiovisual. Yo soy coordinadora de la carrera de diseño gráfico. Siempre me gusta un poco empezar y esto lo voy a hacer muy rapidito, recordando nuestros foros, trasladándonos imaginariamente a lo que es nuestro querido auditorio de la universidad. De Palermo. Bueno, ahí rápidamente una reseña. Nosotros llevamos 31 años en el mercado en Asunción y lo que es dentro de la carrera de diseño gráfico son 22 años que ya tenemos como carrera. Cuatro años. Hemos bajado ahora la cantidad de años, no la cantidad de horas, porque eso lo necesitamos mantener, todos ustedes lo saben. Tenemos el título por ahora solo de la especialidad de diseño gráfico. todavía no diseño gráfico, lastimosamente en nuestro país, no ha sido llamado a acreditación por la NEAES, que es la agencia de acreditación de calidad. Así que, bueno, no tenemos todavía esa acreditación, pero esperemos que este año sea el llamado para poder hacer la acreditación correspondiente. Si estamos habilitados por el CONES, que es, bueno, obviamente que habilita las carreras, ¿verdad? Esto fue el 2021, así que es el inicio de clase, y trabajamos en turno noche. Bueno, nuestra idea de la universidad siempre fue formar líderes, eso es un poco nuestro leitmotiv, y trabajamos mucho, en este caso, con modificar un poco con creatividad, con innovación, con tecnología, formar hábitos de liderazgo en nuestros estudiantes, y también generar formas para nuestros usuarios cada vez más prácticos, más creativos, y básicamente nuestros alumnos salen con un perfil de emprendedores. Ahora voy a salir de acá, disculpen la falta de prolijidad, pero aquí no manejo muy bien estas cosas, y les voy a pasar este videíto institucional para terminar esta primera parte. A vos que crees en el destino, que no te rendís con facilidad, que estás construyendo tu camino, que sentís pasión y seguís tus sueños, incluso si todavía estás descubriéndote. Hoy tomás una decisión, si realmente lo deseas, lo sentís y lo vivís, podés venir junto a nosotros y emprender un viaje, un viaje que te llevará a una nueva vida. A un nuevo comienzo. Tomá la decisión de hacer lo que te apasiona. De liderar a partir de ahora. Sabemos que sos capaz. Sabemos que podés. Solo necesitas encontrar un espacio que te permita liberar la pasión que hay en vos. Hacé de tu pasión una carrera. Universidad del Pacífico. Formando líderes. Bueno, con esto finalizo lo que es la presentación de la institución. Como les dije, esta vez fue cortita y breve, pero era bueno como para darles un vistazo. Nuestra universidad, el fuerte es medicina, pero ahora estamos dándole un gran impulso a todo lo que es la parte de artes y también las demás carreras, así que eso les cuento después. Entonces, yo por ahora los dejo si bien entiendo la dinámica y después volvemos con los logros y proyectos. ¿Es así? Sí, así es, Jimena. Así que gracias por el tiempo. No, por favor. Gracias. Pasamos ahora según el orden establecido a la Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo de Argentina, a María Liliana Serra. Buenas tardes, gracias Jorge y gracias Adrián nuevamente por estar participando. Nosotros como instituciones venimos vinculadas hace unos años participando en el foro tanto como en el Congreso de Enseñanza del Diseño y bueno, la intención de esta primer parte es compartirles un rápido paneo de qué trata nuestra institución y nuestra facultad de arquitectura y diseño en particular. Es una facultad bastante joven en el escenario nacional, nació a la luz de la democracia en 1985 en una proeza que implicó la puesta en marcha de una carrera con 602 estudiantes y los seis niveles a la par. Crece muy rápidamente incorporando la carrera en ese momento de pregrado de diseño gráfico en 1994 y en el 98 ya nos encontrábamos en el nuevo y nuestro actual edificio sede en la ciudad universitaria de Santa Fe y se inicia allí nomás a pocos años la primera transformación curricular actualizando nuestros planes de estudio y analizando cuáles serían los escenarios y perfiles necesarios para nuestros profesionales e inmediatamente terminando esa primer cohorte del plan nuevo del plan 2001 como facultad nos presentamos al primer ciclo de acreditación de carreras aquel que fue voluntario pero nos marcó tendencia en un esfuerzo por hacer un seguimiento continuo del desarrollo de nuestras carreras del trayecto de nuestros estudiantes y de las necesidades de cambio y de transformación de currículas tan versátiles como todas las vinculadas al diseño ya en 2012 nos volvemos a diversificar apareciendo la licenciatura en diseño industrial dentro de las carreras de grado además de una creciente área de posgrado que tempranamente se había iniciado en el 96 en 2015 aplicamos a la segunda acreditación de carreras ya la primera acreditación obligatoria para todas las carreras de arquitectura del país pero para nosotros era el segundo ciclo e iniciamos también inmediatamente un nuevo proceso de actualización curricular es decir que no son condiciones digamos que no vayan ancladas una a otra el auto evaluarse y el transformarse continuamente el año pasado ya comentábamos entre todas las instituciones esto que había sido la pandemia la virtualización los nuevos recursos y potencialidades pero como a todas luces como potenciados por esa virtualización por contingencia que sufrimos en todas las universidades y atado a esto y a nuestro proceso de actualización curricular estaba la necesidad y donde habíamos terminado nuestra presentación del año pasado de iniciar un nuevo espacio que era el Centro de Experimentación Innovación y Desarrollo del Diseño y la Construcción vinculado tanto a los institutos de investigación y centro de extensión como a la propia enseñanza de grado de todas las carreras y habíamos lanzado el concurso nacional así como la asociación de todos nuestros institutos talleres laboratorios y centros asociados para experiencias comunes el laboratorio de técnicas y materiales el taller de prototipado todo esto dentro de este proyecto de renovar la currícula y vincularla a nuestros modos particulares de hacer prácticas ya en el 22 que volvemos a una situación de presencialidad plena pero asimismo sosteniendo todas las aulas virtuales y las plataformas que nos permitían agilizar y ampliar los alcances de las clases y de la currícula retomamos todas las actividades participativas que dieron lugar a esta construcción colectiva que es esta nueva matriz que estaríamos presentando cercano al fin del corriente año evaluando todas aquellas consideraciones que desde 2018 hasta el 21 que fue nuestras últimas elecciones y tuvimos una renovación de gestión a partir de este año hemos alcanzado así es que aquí les comparto un breve video de dos minutos que tiene todos los números institucionales finales hasta el año pasado a ver si perdón parece que no carga perdón vamos de nuevo ahora chino 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y tenemos en función un nuevo máster que está en pruebas de acuerdo en conservación y bienes culturales y el programa de doctorado en arte y patrimonio. Lo que hacemos en la Facultad de San Rafael de Hungría es promover el impulso de la innovación educativa en el ámbito de las humanidades creando propuestas de aprendizaje basado en proyectos. A partir de ahí, pues, daremos paso a la segunda parte de la presentación y hablaremos del resto de propuestas que se han ideado a lo largo de estos cursos anteriores. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Pasamos ahora. Gracias por ver el video. ¿Alguien puede hacer algo? Gracias por ver el video. ¿Alguien puede hacer algo? A universidad tiene 93 años, ¿no? A Universidad Federal. Son 91 cursos de graduación. Tenemos cerca de 34 mil alumnos. Con 90 programas de pós-graduação. Con 10.500 alumnos en pós-graduação. Y aproximadamente 3.200 docentes en toda universidad. No curso de design, ¿no? No curso de design, ¿no? Ele fue creado en 2009. A gente tiene una entrada de 30 estudantes por semestre. Al año entran 60 estudantes. Entonces, ¿no? A gente tiene cerca de 382, ¿no? Alunos por año, ¿no? Así, ¿no? Rodando junto. A gente tiene... O curso es design. Y dentro, los alumnos pueden escoger percurso gráfico o percurso producto. Pero se forman en design. Sem ser design de, ¿no? Designer gráfico o designer de producto. O currículo está estructurado en cuatro años y medio. No curso que funciona no noturno, ¿no? Na parte de la noche. Con 2.700 horas. Y a gente trouxe um vídeo curtinho, también institucional, sobre la universidad. Só para ustedes terem una idea de lo que es la universidad. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias. Pasamos ahora... Federico Alberto Brunetti del Liceo Artístico Estatal de Tibrera en Italia. Federico se desconectó. ¿Está? No lo veo. No. No lo veo. No habrá tenido algún inconveniente, seguro. Bueno, supongo que sí. Bueno, en estos casos, digamos, para no detener el trabajo que estamos haciendo y a la espera que se reincorpore Federico, comenzaremos otra vez ahora con las propuestas. Sobre todo centrándonos en los núcleos de colaboración y empezamos con el mismo orden. Cuando... Si se llega a incorporar otra vez Federico, pues le haremos hacer las dos partes juntas. La presentación, su presentación y su propuesta. Si les parece bien así para no detenernos, ¿no? Si estamos de acuerdo. Entonces, comienza Jimena García Colani, de la Universidad del Pacífico del Paraguay, con sus trabajos y sus propuestas, logros y proyectos según los núcleos de colaboración establecidos. Bueno, Jimena. Bueno. Sí. Muy breve también. Veo que somos la facultad más joven de todas las que estamos. Dios mío. Me siento pequeñita, pequeñita, pequeñita. Este... Pero bueno. Eh... Más que nada, hice algunas... Perdón, voy a poner para que esto se vea... También en honor al tiempo. Hice como unos puntos claves de lo que fueron pasando en estos años, en estos dos, del año pasado a ahora. Desde el 2021 al 2022, nosotros, a partir del semestre pasado, empezamos lo que se llamaría un poco esta nueva normalidad. Es decir, empezamos a hacer que nuestros alumnos de a poco fueran regresando a la universidad. Acá en Paraguay, digamos, igual que en todos los países, pero en Paraguay el tema de la pandemia realmente golpeó muy fuertes. Nosotros somos una universidad privada en el área de diseño relativamente joven. Como les dije antes, medicina, ontología, salud, es el área más fuerte de la universidad. Por lo tanto, nosotros tenemos un esfuerzo muy grande como Facultad de Arte y Ciencia de la Comunicación de ir constantemente generando nuevas propuestas y nuevos desarrollos. Esa nueva normalidad, que fue una apuesta porque dependía también de todos los cuidados responsables de cada uno. Ya acá en nuestro país, a partir del último, ya casi desde octubre del año pasado, las obligaciones en cuanto a lo que fue pandemia pasaron a ser recomendaciones. Es decir, ahora depende todo de cada uno de nosotros. Estamos pasando por una ola en este momento nuevamente de COVID, por lo cual todo tema lavado de manos, lo que ya sabemos, tapabocas, etcétera, es una recomendación, pero no es una obligación. Esto aquí nos llevó a que en todos los ámbitos sentidos, lo que ustedes se quieran imaginar de la comunidad educativa de la UP, de la UP de la Universidad del Pacífico, se transformara a un modo híbrido. Tanto desde las clases, que pasaron a ser algunas de las de taller, principalmente presenciales, y en algún porcentaje, que es lo que nos permitía el CONES, y otras en una modalidad virtual. Nuestra universidad cuenta con una plataforma ya de antes, previa al COVID, que normalmente fue utilizada como repositorio, más que nada, y esa fue la base para que en el 2019, no, 2020, ante todo este lío de la pandemia, pudiéramos rápidamente saltar a esta modalidad híbrida. Este desafío, que en un principio fue al principio apagar incendios, y después darle forma a un nuevo proyecto, que es de lo que ahora voy a hablar, porque es nuestro verdadero logro y proyecto para el futuro, digamos. Bueno, a partir de este año 2022, y esperemos que el 2023 se concrete del todo, tenemos lo que se llama, podríamos decir, el operativo retorno. Nuestros alumnos ya están retornando, ya a partir del próximo semestre, que empieza ahora en agosto, en nuestro caso, ya las clases van a ser totalmente presenciales. Nuestro desafío más grande ahora, ya que, digamos, estamos otra vez como centralizados y focalizados en, logramos en cuanto a cantidad de estudiantes, yo veía los números de los estudiantes, bueno, nosotros somos un número mucho más pequeñito, somos alrededor de 100 estudiantes, tuvimos mucha deserción, ahora se están reincorporando los alumnos, es la investigación. La investigación es un gran desafío que tenemos, por eso nos unimos a la red latinoamericana de investigación, a la cual agradecemos a Palermo, y por supuesto, abiertos a cualquier colaboración que se quiera hacer. Nosotros ahora, y con esto ya paso después a los últimos videitos nada más, estamos presentando, ya hemos presentado, y terminamos el primer semestre de lo que es la carrera de diseño gráfico en el modo semipresencial. Este, se podría decir, es nuestro proyecto al 2022 y 2023, esto ya está aprobado, tenemos el primer semestre, fue toda una discusión, desafío, etcétera. Lo hacemos, no lo hacemos, el año que viene, les voy a contar los resultados, por ahora son excelentes, mi modo de ver, diseño puede hacerse en forma semipresencial. Combinando, ya no algo híbrido, sino algo mucho más organizado, mucho más elaborado, con una metodología semipresencial o B-learning, como corresponde. Bueno, para no extenderme, paso a estos últimos videitos, que muestran un poco el trabajo, este sí, en nuestro caso más bien presencial, por ahí que hacen nuestros alumnos. No, cerrar. A vos que crees en el destino. Perdón, perdón. ¿Qué hacen nuestros alumnos? Como les decía. A ver, voy a ponerlos acá. Si no los voy pasando a uno, pero... Ahí está, van a estar en desorden por ahí. No se me abren todos, perdón. Como les digo, voy a... ... abrir, creo que ya voy... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias, Jimena. Le damos la palabra ahora entonces nuevamente a María Liliana Serra, de la Universidad Nacional del Litoral. María, cuando quieras. Bien, bueno, comentarle entonces en esta segunda parte el mayor objeto de nuestra vinculación a través de este foro, y es ese cometido en el que nos encontramos, que les comentaba tanto de la actualización curricular como de la materialización de este centro de experimentación, innovación y desarrollo del diseño, que es tanto un espacio para la enseñanza como para la investigación y la extensión, y que defina la impronta de la facultad, optimizando esa alta especialización teórico-práctica que requerimos como facultades vinculadas al mundo del diseño. En el marco de una universidad integrada en la región, FADU se encuentra atravesada por profundos desafíos en torno a la actualización del currículo. Como principales logros pueden mencionarse los procesos participativos de la unidad académica toda, implementando dispositivos metodológicos que posibilitaron avanzar genuinamente en el plan, y el fortalecimiento de las acciones de transferencia y vinculación con el medio desde el trabajo articulado de laboratorios, institutos y centros, consolidando el ecosistema motor del centro de experimentación, innovación y desarrollo del diseño, y la construcción como insignia de un nuevo modelo de enseñanza y plataforma de trabajo en red. Uno de los ejes más significativos diagnosticados para la actualización fue la necesidad de contar con un ámbito de desarrollo y trabajo sobre aspectos fundamentales y diversos relativos a la experiencia de lo material, centrado en las áreas del conocimiento que puedan mejorar el aprendizaje del diseño. Es aquí donde el Centro de Experimentación, Innovación y Diseño toma un papel central y su accionar como medio y vehículo ya denota resultados. Entre ellos, Triangulaciones es un taller de investigación en red, ya ha tenido 12 ediciones, se constituye por la Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Rosario y Universidad Nacional del Litoral, y se vienen sumando otras, y ha publicado un libro en línea, el cual también está a disposición de todos ustedes. El Eji Triangulado, que es nuestro encuentro de jóvenes investigadores, que es muy tradicional en la Universidad Nacional del Litoral, pero hoy atravesando también las barreras con los medios digitales para hacerse a nivel regional. La multiplicación de convenios de prácticas profesionalizantes con entidades públicas y privadas, facilitando tanto a través de los centros de investigación y los laboratorios, como de las propias cátedras, el apoyo indispensable para que nuestros estudiantes desarrollen tales prácticas cada vez con mayor proyección. Menciones especiales, algunos servicios desarrollados en este ámbito por nuestros institutos, laboratorios y centros, el anteproyecto para el Laboratorio de Tecnologías y más de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos, el programa de señalización de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, con una propuesta de seguridad y higiene, preservación del patrimonio, y toda su imagen institucional de diseño y comunicación visual. La materialización del plano áptico del Museo de la Constitución, eso resultó muy importante a nivel local y regional, porque fue solicitado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe y abordó la problemática de la accesibilidad de edilicia comunicacional y o cognitiva en los museos, en los que a menudo se tropieza con este tipo de barreras. Se replantearon accesos, comunicaciones, diseñadas y materializadas de modo tal que los visitantes hoy pueden recibirla de forma completa, fiable y comprensible, indistintamente de las habilidades que posean. Asimismo, la materialización de la reproducción arquitectónica de inmuebles para reconstrucción de los hechos en la causa del Centro Clandestino de Detención Departamento de Informaciones D2, lugar que fuera declarado en el año 2013 como sitio de la memoria. La maqueta se diseñó en base a planos originales, además de relevamiento y registros realizados en el lugar. Se trabajó a nivel de detalle con cortes láser e impresión 3D y se contempló en el diseño un sistema desmontable para poder ver el interior del edificio y sus plantas. De tal modo se exhibe a los testigos víctimas durante el juicio oral y público para determinar los lugares de cautiverio y torturas, conocer la verdad sobre los hechos y eventualmente sancionar a los responsables. Todos estos ejemplos que les comento, desarrollados por tanto docentes investigadores como estudiantes de las distintas disciplinas de carrera de grado, diseño industrial, diseño de la comunicación visual y arquitectura de nuestra facultad. Los proyectos futuros, bien, en función de esta sinergia que queremos desarrollar, además de ir llevando adelante la materialización del centro de experimentación, sino que su funcionamiento como tal ya empieza a mostrar resultados, pero nos pusimos metas específicas tales como, en lo académico, realizar talleres integrados a la planificación curricular de las asignaturas para fortalecer la experiencia material como pilar de la enseñanza FADU-UNL, aprender construyendo y construir aprendiendo, implementar más cantidad de workshop, desarrollar prácticas en obradores, laboratorios, talleres itinerantes y exposiciones temporales. Los resultados previstos aquí, lo digo y lo pongo en común porque puede ser que alguna de estas instituciones también tenga interés en estos aspectos que podamos compartir, lograr un cambio en la relación de la facultad respecto a la producción material en sí, como camino para procesos de enseñanza-aprendizaje. Fortalizamiento de actividades conjuntas en las áreas de tecnología y diseño y multiplicar las experiencias de integración curricular entre las diferentes carreras y áreas de conocimiento. En el eje de extensión, planificar instancias de articulación de los programas detectando organismos y empresas vinculadas a diferentes líneas para la definición de acciones conjuntas, teniendo al centro como espacio para el desarrollo de aprendizajes experienciales, innovación social y servicios a terceros. Los resultados previstos allí son el fortalecimiento de los vínculos entre la comunidad, el medio social, ambiental y productivo, con acción con otros centros laboratorios nacionales e internacionales, participación en misiones técnicas y ferias, así como el desarrollo de un programa conjunto con el Centro de Materiales de Barcelona, estamos trabajando ya en contacto con el Materfad, y la Materiateca del CID, potenciando la innovación, la sostenibilidad y la creatividad a través de los materiales, ampliar los servicios a terceros a escala regional, ofrecer nuevos servicios. Finalmente, en el eje de investigación, posgrado y formación de recursos humanos, realizar instancias de capacitación orientadas a mejorar la formación de recursos humanos en el área de tecnología, fundamentalmente, para favorecer línea de investigación en este campo, y los resultados previstos son la ampliación del desarrollo de investigación y transferencia en el área tecnológica, aumento en la cantidad de científicos y becarios, somos la facultad que más científicos y becarios tiene, un programa particular de la UNL para fomentar la investigación en el claustro estudiantil, pero fundamentalmente enfocado a tecnología e innovación, es decir, diseño aplicado, constituirse en una usina de investigación en el campo de la innovación de materiales, y finalmente, entonces, comentar que como idea condensadora de todo esto es propiciar la sinergia entre los diferentes ámbitos de la FADUIS y las relaciones interinstitucionales, integrando acciones de investigación, extensión y docencia, las tres actividades sustantivas, consolidando un ecosistema creativo que siente las bases para esta futura usina de investigaciones, talleres fábrica, en el campo de materiales, tecnologías y técnicas vinculadas al diseño. Muchas gracias María. De nada. Vamos a pasar ahora a la Universidad de Sevilla, Junta de Andalucía, Manuel Fernández Mancera Martínez. Antes de darle la palabra a Manuel, le quiero llevar el mensaje tranquilizador a Federico, que lo vimos que se había tenido un problema técnico, con lo cual reprogramamos un poco la cuestión, así que en breve le voy a dar la palabra a Federico para que haga las dos cosas juntas, presentación de la institución y las propuestas. Así que seguimos entonces con Manuel. Muy bien, pues vuelvo a compartir pantalla. Sí, claro. Y entrando ya más a lo que es las propuestas del impulso a la innovación educativa en el ámbito de las humanidades aquí en Sevilla, como os decía anteriormente, yo pertenezco al departamento de dibujo y la asignatura que soy responsable es la que antiguamente era diseño gráfico en la licenciatura. En el grado se llama Arte, Diseño y Comunicación y los tres grupos que están en cuarto de carrera los coordino yo. Es una asignatura adoptativa altamente demandada y por eso estamos viendo la viabilidad de hacer la nueva funcionalidad de diseño o lo que es nuevas tecnologías aplicadas. En la asignatura precisamente de Arte, Diseño y Comunicación nos basamos en la gestión de la evaluación de aprendizaje basado en proyectos. De manera que mediante el aula invertida hacemos que el alumnado sea el que predisponga a cómo dar la clase y qué funcionalidad quiere que mantengamos durante las distintas clases para que llegamos a un aporte final en el currículum o la currícula del alumnado. Una frase que yo siempre digo nada más que empiezan ellos para incentivarlo es que lo importante en Bellas Artes es que ADIC, Arte, Diseño y Comunicación es precisamente lo más importante de Bellas Artes. Dentro de eso tenemos varios proyectos de esta gestión de evaluación que hemos dicho de aprendizaje basado en proyectos que muchos están consolidados y otros que se están viendo ahora la luz pero que se percibe que va a tener la misma consistencia y evaluación positiva a lo largo de los años. Desde lo que son Orlas para el siglo XXI que va desde el curso 17-18 Colección en ADIC desde el año 19 Operación Buena Gente que es una campaña navideña que hacemos en apoyo a Cadena SER una cadena de radio que tenemos aquí en Sevilla para recoger dinero y bienes para gente empobrecida y la publicación anual que esta misma mañana nos han concedido el ISSN a la revista y que posteriormente voy a pasar a difundir. Bueno, pues como hemos dicho en la asignatura de Arte, Diseño y Comunicación nos basamos en aprendizaje basado en proyectos y creamos como una especie de club en la que vamos a dar conformación a las distintas estructuras que creemos que son importantes para que el alumnado se posicione y se empodere a lo largo de su mercado laboral. Una de las primeras que hemos dicho que es Orlas siglo XXI que tienen un DOI ya aplicado como gestión de recurso curricular está gestionado por el SAP por el Servicio de Recursos Audiovisuales de Nuevas Tecnologías de la Universidad de Sevilla y es un recurso que está online en realidad virtual y realidad 3D en la que las Orlas anuales de cada uno de los alumnos pues se proyectan y tienen una forma de difundir que poco a poco vamos implementando nuevos reconocimientos en cuanto a enlaces de su espacio curricular de sus páginas personales en las que difundan su contenido de proyectos y este año que hemos conseguido que la Orla se formalice digamos en la cafetería de la Facultad de Bellas Artes para que anualmente podamos ir dándole cambio y cabida a cada una de las promociones que se vayan gestionando. Esa misma gestión que hemos dicho de las cuatro patas de esa gestión del conocimiento que hacemos en Arte, Diseño y Comunicación tenemos la colección de ADIC ADIC es por lo de Arte, Diseño y Comunicación de nuestra asignatura que la pasamos siempre en efemérides y que es cierto que en el 2018 fue de gestión libre en el 19 lo hicimos sobre cine y series en el 19, eso en el 20 lo hicimos sobre la navegación de Magallanes en el 21 que está pendiente a salir precisamente en este mismo mes lo hicimos sobre Alfonso X Sabio está en imprenta y la de Herman Rothschars está en edición precisamente que es la que ha terminado en este curso y que se editará el año que viene por la editorial de la Universidad de Sevilla que es la que nos avala el proyecto. Este es un ejemplo de lo que se ha hecho en este año y que saldrá el año que viene sobre Rothschars que cada alumno lo que hacemos es que la ORLA también participa dentro de cada uno de los proyectos identificativos de la asignatura y en ella pues cada uno tiene que hacer un aporte de un statement personal en el que dé un discurso de la apreciación de su trabajo y como veis, siendo Rothschars este alumno, como otros muchos que lo podréis ver cuando salga al mercado pues tiene su visión personal con respecto a las peculiaridades de cada uno de los temas que se proponen. La operación Buena Gente, OVG que hacemos en acuerdo con, hemos dicho con Canal Sur con Cadena Ser, perdón tiene los más votos del año 20 en que se gestiona en una caracola que es un container en el que se recogen precisamente esos elementos y comidas y regalos que se hacen para el colectivo de personas con menos recursos las que se hicieron este año en el 21 aunque es verdad que esto está consolidado hace muchos años ahora es cuando se le está dando digamos un posicionamiento curricular con respecto a lo que es diseño gráfico y este fue puesto el anterior que habéis visto estaba en el Ayuntamiento de Sevilla y este está puesto en La Campana que es una zona muy emblemática de la ciudad de Sevilla y donde pasa muchísima gente como podéis ver por la afluencia de público para que precisamente tenga cobertura la implicación que tiene con la sociedad nos pasamos directamente a la revista que como os digo hoy mismo nos ha llegado el correo con el ISSN para la revista que ya está lanzada del año pasado y estamos terminando esta es la muestra de la revista que tenemos recién publicada y estamos pendientes de que en el curso de este septiembre-octubre salga la del 2022 para que ya de forma asidua y anualmente vaya esa revista teniendo su periodicidad continua más allá de la asignatura yo como responsable que os comenté al principio de la primera fase soy el responsable del grupo de investigación arte plástico secuencial experimental de estampación de nuevas tecnologías exterior y praxis lo que hago es intentar que lleguemos al mayor colectivo posible de forma internacional y ahora apoyado con el vicedecanato pues intentamos que eso sea más productivo sí que es verdad que las conexiones interdepartamentales o interinstitucionales son bastante complejas y más cuando entran entre universidades que tienen que pormenorizar muchos detalles legales que a lo mejor tralentizan las circunstancias pero que intentamos que siempre sean lo más satisfactorias posible dentro de eso anualmente también me he comprometido puesto que desde el 2018 tomé las riendas de la responsabilidad del grupo de investigación en tener proyectos activos que estén siempre de forma itinerante gestionados en cuanto a elementos relevantes dentro de la cultura como la literatura filosofía cine y dentro de eso pues tenemos la itinerancia que hemos hecho de Tirso Priscilo Vallecillo que es un poeta al que le hemos cogido una de sus últimas publicaciones y el grupo de investigación ha desarrollado de forma personal cada uno de esos poemas en una partiente gráfica en filosofía hemos empezado con Emilio Lledó y el concepto que tiene del bien ser también creando una gestión gráfica del contenido de sus disertaciones en cuanto a literatura empezamos una vez que yo tomé la rienda con Becker después hemos seguido con Tirso y a partir de ahí bueno pues tenemos varios proyectos más en abierto que estamos pendientes de que salgan a la luz tenemos también proyectos de innovación educativa que los implementamos dentro del colectivo del grupo de investigación y en el que hacemos es aunar distintas disciplinas dentro del área de las artes para que le demos cabida al proceso curricular precisamente del alumnado como dijimos en la anterior presentación hacemos también ámbitos de efemérides en el que tuvimos la circunvalgación de Magallanes y empezamos en Sevilla y seguimos en Cádiz apoyados por Canal Sur pero llegó la pandemia y se ve que el barco no llegó a puerto porque pensábamos hacer la misma ruta que iba a hacer en Magallanes pero se quedó en las Islas Canarias así que a partir de ahí no sabemos si al final el barco llegará durante el 2023 que también es posible puesto que son los cinco años de la circunnavegación o si se tendrá que quedar obsoleto el trabajo en cuanto al modelo cultural de divulgación estamos implementando un nuevo modelo que es el que va a ir siempre en toda publicación que gestione el grupo de investigación en el que siempre vamos a tener una conexión de tres puntos culturales que es el cine la literatura y la música y dentro de eso pues hacemos que nuestros proyectos de investigación tengan un compendio mayor de información en cuanto a lo que es la gestión cultural que se queda muchas veces denotada y por eso pretendemos que dentro de nuestra línea de creación vayan siempre esas tres conexiones que son importantes dentro de de la gestión curricular nuestra nada más daros las gracias y si tuvierais alguna consulta pues a posteriori y si me podéis quitar esto porque no consigo no consigo quitarlo gracias Manuel ya está bueno muchas gracias por tu tiempo y la presentación luego cuando terminen todos este haremos un o fomentaremos un diálogo en la medida de lo posible y seguramente surgirá alguna otra cuestión alguna pregunta o alguna aclaración respecto de la presentación de cada uno de ustedes le doy la palabra entonces ahora a Laura de Sousa Cota Carvalho y a Marcelo Silva Pinto de la Universidad Federal de Minas Gerales 2021 a gente teve né assim nós ficamos 100% no virtual a gente não chegou a ter um modo híbrido é o semi presencial e o que a gente percebe a gente teve assim a gente começou com muito muito difícil em 2021 foi mais fácil e no final de 2021 a gente percebeu que aquilo foi caindo assim esse modo remoto foi ficando muito difícil assim os alunos foram perdendo o interesse por outro lado a gente viu também uma grande virtualização do mercado de trabalho mesmo muitos estágios muitos empregos nesse universo digital produto digital UX UI que não é um conteúdo que hoje a gente tem trabalhado de maneira forte no curso e aí 2022 a gente retornou 100% para a sala de aula 100% presencial e o que a gente já começou a fazer esse planejamento para que a gente consiga fechar isso até 2023 é uma reforma do currículo né e também pensando muito essa questão da extensão porque a gente agora tem uma obrigação de que 10% do curso 10% tem que ser extensão então no nosso caso são 270 horas em extensão e essa reforma hoje o aluno ele escolhe fazer design produto ou design gráfico mas ele se forma em design e a da nossa perspectiva o que a gente está imaginando é que ele faça que ele passe por todo o percurso ele vai passar por produto e por gráfico para se formar ao final como designer e então de fato a grande questão nossa agora né assim as nossas energias estão voltadas para essa reforma curricular a gente está entendendo que esse currículo que já tem 13 anos ele está ultrapassado ele precisa ser revisado a gente também está fazendo uma reforma do nosso laboratório que a gente teve muita dificuldade de implementar e conseguimos mas agora a gente conseguiu recursos enfim a gente também vai conseguir melhorar esse laboratório até o final do ano a gente vai ter um laboratório com uma estrutura bem melhor uma possibilidade de fazer essa exploração esse ensino ali também na oficina diretamente com os alunos a gente teve muito problema em 2021 e continua até hoje com saúde mental então a gente nós tivemos muitos alunos doentes muitos estudantes doentes e a gente está implementando um núcleo de saúde mental na escola de arquitetura e design a gente e aí esse entendimento desse universo digital é de fato entender o que é o tal do produto digital o que que é isso que está acontecendo a gente acredita que é uma mudança que viria de toda maneira mas ela foi acelerada pela pandemia e como é que a gente pode se preparar para isso os nossos alunos já estão indo para esse lugar para esse universo do digital e como é que a gente pode melhorar o ensino para que eles saiam mais bem preparados e em paralelo a gente está fazendo uma pesquisa com os ex-alunos com os nossos egressos então é trazer informação dos alunos que já se formaram conosco também porque a gente não tem isso a gente não tem contato com o ex-aluno com quem já se formou então a ideia é conseguir também trazer esse aluno formado para mais próximo e que ele nos ajude inclusive nessa reformulação do nosso currículo assim de forma muito breve é isso que a gente está planejando já executando planejando para 2022 2023 metros muchísimas gracias Laura le damos agora então está Federico está bem conexão tudo bem Audio, video, es muy enfocado, pero no he entendido bien si puedo hacer la presentación de 5 minutos o también de 7 minutos, porque he llegado a ritardo. Federico, vas a tener los 5 minutos para hacer la presentación y a continuación vas a tener tus 7 minutos para presentar tu proyecto. Direttamente 12 minutos y todo. Es exactamente. Ok, me scuso del break. Allora. Se ho preparato tutto, vediamo se funciona. Voi vedete il mio schermo adesso, vero? Ok, voi vedete il mio schermo adesso? Allora, vedete il mio schermo adesso? Pronto? Vedete il mio schermo? Si, se ve. Si, si. Si, si. Si, si. Claro, audio e video. Ok. Si, si, se ve, se ve, se ve. Perfetto, perfetto. Allora, io ringrazio tutti di questo invito, io devo particolarmente ringraziare perché la nostra scuola del liceo artistico di Brera è stata invitata pur essendo non una università ma una scuola superiore di arte dove anche il design ha insegnato ormai da diversi anni. E devo dire che in questo periodo sicuramente anche come hanno detto gli altri relatori prima di me la scuola ha affrontato un periodo di grande prova, di grande tenacia. Io credo che, e cercherò di concludere con questa idea, che anche l'aver imparato a usare tutti i media digitali e tutti i criteri fluidi di sicurezza che dobbiamo imparare a avere per tutta la vita sociale ci ha fatto capire che è più importante fare scuola che andare a scuola. Sembra quasi un gioco di parole, ma abbiamo capito meglio qual è forse l'essenziale della nostra azione quotidiana. Credo che c'è, ecco, adesso va meglio così. In particolare nella mia presentazione ho pensato di focalizzarmi su un'attività non solamente adesso di presentazione, che farò rapidamente adesso, ma su un'attività abbastanza nuova, di cui io sono uno dei due coordinatori, che si chiama alternanza scuola-lavoro. Questa attività in cui l'attività didattica è collegata con delle realtà del territorio, industriali, creative, espositive, museali, naturalistiche, ha dato una grossa spinta, una grande apertura anche, diciamo, di innovazione, anche proprio alla didattica ordinaria. Allora, per quel che riguarda i primi ancora tre minuti in cui parlerò del mio liceo, mi sono riferito, e troverete tutto anche negli abstract che abbiamo condiviso, a un documento istituzionale che io non ho pensato di poter scrivere meglio di quello che era, se non facendo una traduzione e una sintesi sullo scopo del liceo artistico. Allora, il liceo artistico di Brera, che prende il nome dall'Accademia di Brera, presso cui era ospitato fino agli anni 70, era all'interno dell'Accademia fisicamente, e a Milano poi ci sono anche altri licei naturalmente artistici, ha un obiettivo di formazione alla cultura artistica espressiva, sia dal punto di vista, diciamo, umanistico e storico, sia dal punto di vista tecnico-espressivo. Le due sedi della scuola sono, uno nel centro e l'altro un po' più lungo un grande boulevard della città, e ha lo scopo, sia in termini di didattica diretta, che di attività laboratoriale, che di attività di lavoro cooperativo, insieme con gli studenti, di formare gli studenti che abbiano sia delle capacità, diciamo, di lavoro collaborativo, di socializzazione, ma anche una capacità progettuale, autonoma e personale. Naturalmente, la scuola ha due sedi, questa è quella principale, dove sono gli uffici principali, la presidenza, eccetera, e l'altra, e questo è un disegno che hanno fatto dei miei studenti per far vedere l'organizzazione dei vari piani, dei vari laboratori, era una struttura originariamente industriale, questo lo si vede da alcune tracce strutturali, molto eleganti, ma semplici, e l'altra è una sede che è più vicina al centro storico, e le due sedi lavorano, come dire, in modo molto collaborativo. Allora, gli orientamenti, questo è il motivo anche per cui partecipiamo, abbiamo chiesto di partecipare al Vinclus, riguardano l'architettura e il paesaggio, il design, in termini di design del legno e per la smoda, arti figurative, pittura e scultura, multimedia e audiovisuale e scenografia. Diciamo, sono le materie di formazione propedeutiche o all'attività nel Politecnico o in altre scuole di design o di procettazione, o all'Accademia di Belle Arte o altre scuole private che esistono nella città. Qui ho preso a prestito alcune immagini degli Open Day che facevamo quando eravamo ancora in presenza in modo da far vedere l'ambiente dei nostri laboratori. Insomma, quando ci sono gli Open Day le scuole diventano tutte ordinate e belle e allora è il momento per fotografare le cose fuori dagli armadie. Ma questo, diciamo, è lo scenario ordinario della nostra scuola. Quideri, fotogrammi. Ho ancora sette minuti, è corretto? Sì? Ecco, naturalmente... Corretto, sette minuti, Saura. Perfetto. Questa era la scuola in presenza e dopodiché i nostri Open Day sono transitati in una scuola a distanza in cui abbiamo fatto un robusto cambio nell'ambito digitale per cui i nostri Open Day, non potendo ricevere 600 persone contemporaneamente affollate e curiose, abbiamo dovuto fare in modo che fossero disseminate attraverso i video. Allora, non parlerò qui della nostra esperienza di transizione digitale, credo sia comune a tutte le altre scuole, ma sicuramente abbiamo imparato molto e stiamo imparando a capire che cosa non perdere dell'esperienza digitale, come possiamo migliorare la nostra attività anche attraverso queste iniziative. Allora, il testo che ho preso a prestito si chiama PTOF, è un piano generale triennale della nostra scuola in cui sono anche indicate, le ho evidenziate in blu, delle obiettivi per il futuro e in particolare alcuni che sono particolarmente in sintonia con la vostra ricerca e con l'attività anche di relazioni internazionali di cui in questo momento mi sto facendo promotore tramite, con i saluti della nostra preside che ho invitato, ma in questo periodo dopo un anno pazzesco di lavoro per tutti e in momenti in ferie, per cui è il corrente che porta i suoi saluti, ma non è presente oggi. Allora, su design, la nostra insegnamento del design è diviso in due materie sinergiche, uno è la disciplina del design e l'altro è il laboratorio del design. Personalmente ho insegnato a seconda delle necessità in entrambe le due facce dell'insegnamento, uno è più teorico, progettuale, tecnologico, storico-critico, l'altro più applicativo legato agli aspetti di costruzione, di verifica di materiali, di prototipazione sia analogica che digitale. E in questi ultimi anni si è inserito un contributo sulla chimica che permette di conoscere meglio gli aspetti, diciamo, delle tecnologie dei materiali. Questi sono dei ringraziamenti per la prima parte, poi torneremo ai ringraziamenti anche per la seconda parte. Allora, la PCTO, chiamate anche competenze traversali per l'orientamento, in realtà è un percorso che in Italia stiamo facendo da cinque anni, non di più, ma che in altri paesi europei e forse anche in Latino America, questo io veramente ho provato a fare ricerche, ma ho trovato qualche indizio, ma non nei documenti che potevo basarmi, chiamata anche in altre maniere dual system, eccetera, ha a che fare con la possibilità di interagire già a livello della scuola con la realtà del territorio, come dicevo prima, per poter aprire la scuola alle attività culturali o industriali o produttive e altrettanto permettere agli studenti di comprendere quali sono le attività, vengono chiamate competenze, conoscenze sono le attività, le conoscenze, diciamo, delle materie didattiche, le competenze sono quelle schede, potremmo anche dire, legate ad altri tipi di capacità collaborative, di responsabilità, di capacità di leggere, come dire, la trama nelle relazioni in cui noi veniamo immersi. Infatti è molto interessante che la prima, non l'ho scritto, la prima cosa che viene richiesta agli studenti di fare è osservare, ovunque vengono mandati, la prima cosa da fare è l'osservazione. Io credo che questo sia un concetto assolutamente fondamentale che fa sì che, come dire, la capacità di immergersi in ambienti diversi dalla scuola, che evidentemente è un ambiente molto perfetto, torniamo, questa che suona è una campanella per me, no, ho ancora tre minuti mi sembra. Mi sembra una cosa molto interessante. Qua ci sono tutti i link che possiamo anche condividere, in cui ci sono disseminati tutti questi risultati di queste attività. Allora, l'inizio di questo lavoro, di questo nuovo tipo di formazione, è iniziato cinque anni fa, in cui io e un'altra collega ci sono messi a cercare, in modo abbastanza autonomo, tutta una serie di realtà nel territorio, musei, parchi ambientali, aziende, gallerie d'arte, in cui il nostro contributo come studenti del liceo artistico potesse avere una possibilità di crescere, ma anche di poter servire. Allora, l'importante di questi percorsi di Dual System è di poter fare qualche cosa che sia interessante per noi, ma che sia utile per i nostri interlocutori, perché nessuno ha tempo da perdere. Allora, la cosa che... Queste sono le prime mostre che abbiamo fatto alla fine di queste iniziative. Vedete tutti questi loghi, sono dei loghi di istituzioni importanti nella città. Tutte queste cose, man mano, sono state meglio strutturate attraverso anche un registro elettronico che permette tutte le comunicazioni di questo genere. E qui ho fatto una rapida carrellata, giusto, delle slide, per far capire i settori in cui ci siamo mossi. Allora, innanzitutto il settore dell'ambiente, in cui con un parco molto grande che è stato ristrutturato da un'area periferica fuori Milano, abbiamo imparato a capire cosa sia il design della natura. Cioè, nella natura c'è del design. Allora, impariamo a osservare natura, impariamo a capire quanta geometria o come la geometria ci aiuta a capire le forme naturali. E questa è una forma di relazione che a noi serve e alla struttura del parco serve per comunicare la propria identità. Un'altra cosa molto divertente è che l'Aquario Civico di Milano ci ha chiesto di studiare i mostri marini nella letteratura degli antichi trattati. Allora, noi siamo andati, abbiamo studiato un po', ma così era molto limitativa la questione. Allora, abbiamo provato ad andare a osservare i pesci. Ogni studente si è studiato un pesce, se l'è ridisegnato, e ha inventato dei pesci di fantasia. Allora, ognuno di loro ha disegnato e costruito dei pesci fantastici, dunque dei piccoli mostri, e poi insieme, tutta la classe, abbiamo costruito un mostro marino che abbiamo esposto all'Aquario Civico con un grandissimo successo anche per tutti i bambini che venivano a vedere i pesci veri e i pesci di fantasia. Questo è stato un lavoro molto ambizioso in cui l'Università di Fisica di Milano, con l'Insern, ci ha invitato a un'esperienza per che i giovani potessero immedesimarsi con le forme di rappresentazione della scienza, arte-scienza, in cui evidentemente rispetto a dei fenomeni che sono totalmente invisibili, gli studenti erano stati invitati a partecipare, a inventare la visibilità di queste nuove idee del tutto oltre lo spazio del tempo. Qui, a fronte del centenario della Fiera di Milano, che è una istituzione pubblica e privata importante della città, abbiamo provato a ricostruire il wireframe della grande galleria disegnata da Fuchsas per l'ingresso della fiera che forse avrete visto è molto famosa, e abbiamo progettato all'interno dello spazio espositivo della scuola una mostra per poter raccontare i cento anni della Fiera di Milano all'interno della nostra scuola. Qui, con un ente che si ispira al design di Bruno Munari, il design per i bambini, si chiama il museo dei bambini, abbiamo provato a progettare con un docente di robotica del Politecnico la forma di alcuni giochi che potessero essere robotizzati. Cioè siamo andati all'essenziale di cosa sia un gioco, cosa sia l'azione del giocare e quale potrebbe essere la forma di giochi interattivi che avessero una loro configurazione, una loro morfologia. Con Carter, che è una famosa azienda, abbiamo fatto degli studi, delle collaborazioni, in cui nel loro museo, che ha una loro sede e anche un catalogo interattivo molto interessante, siamo andati a esplorare i loro più che 50 anni di storia del design italiano e gli studenti hanno imparato a riproporre dei nuovi oggetti. Con la Naba, che è una famosa scuola di design di Milano, abbiamo esplorato un percorso sulla natura del sé e sull'invenzione della maschera con cui ogni studente poteva esplorare e visualizzare la propria identità in dei modi più contagiosi. Questa è una cosa molto recente con il Parco Nord, torniamo alle origini, abbiamo fatto un percorso, loro hanno capito che non solamente le api, spero di poter dire semplicemente in italiano, ma ci sono anche molti insetti non gregari, ma nomadici e stagionali che hanno un supporto fondamentale per l'invenzione. Allora hanno pensato di fare un percorso chiamato Apistrada all'interno del parco in cui abbiamo chiesto agli studenti di inventare degli alveari antropici, delle case antropiche, Bax Hotel, dove poter ospitare questi animaletti. Allora l'idea fondamentale era un riferimento ai solidi platonici come un simbolo di un segno antropico nel paesacchio in cui gli animali potessero poi potersi ospitare qui la piccola esposizione che vi ha fatto attendere. Di tutta questa iniziativa che è una specie di mix tra scuola e territorio, tra scuola e attività ordinarie, altre attività diverse, abbiamo già avuto molti riconoscimenti delle premiazioni, ho presentato dei report, delle conferenze anche internazionali di questo tipo di cose per quanto molto limitate sono cose molto apprezzate anche dal punto di vista per esempio del tentativo di applicare delle morfologie matematiche sto finendo al design anche in termini così empirici, intuitivi come si può fare in un liceo come nel nostro caso. Concludendo Te pediria che vada sarrando Federico ho finito, ho finito, ho finito, ho finito, ho finito. Volevo sottolineare come questo tipo di attività secondo me viene utile proprio perché aiuta a focalizzare il problema della visione, non solamente dell'osservazione ma della vision come capacità di osservazione più complessa e di immaginazione e naturalmente questo tipo di attività ci permette di andare al fondo di alcune nuove caratteristiche alcune nuove responsabilità formative che la scuola ha in termini non solamente professionali ma anche del profilo diciamo umanistico comportamentale di responsabilità civile e operativa degli studenti. Come dicevo prima dobbiamo stiamo imparando non solamente a andare a scuola ma a fare scuola e ogni luogo in realtà potrebbe essere luogo di questo. Questa è una rapida reference di questa cosa alcune cose che ho pubblicato io alcune che sono sui siti web delle interviste allora voglio ringraziare naturalmente il mio staff e lo staff di UP Palermo che ci ha ospitati così calorosamente in questo iniziativa e questo non so in italiano si chiama soffione ma l'idea che si possa espandere seminare direi che il compito vero della scuola volevo salutare da parte del Politecnico perché ho trovato un mappamondo del 1750 dove si vede Buenos Aires e dove si vede l'Italia allora questa comunicazione avvene in queste due parti del globo e infine concludo invitando chi fosse interessato il lunedì 25 a una conferenza che terrò sempre con Upi su una mostra che ho fatto su un architetto dell'Ottocento e a San Paolo del Brasile sugli aspetti tecnologici delle camere sferiche che ho applicato in Pesce vi ringrazio tantissimo e ho finito grazie grazie a Federico ho preso que estaba en una escuela pequeñísima, muy chiquitita reciente que tiene 100 alumnos y que tiene muy pocos años y yo creo que es perfectamente factible de hecho lo estamos haciendo que podamos establecer un diálogo mirar, ver observar y escuchar lo que están haciendo, por ejemplo Manuel con una universidad que es de 1565 es decir yo creo que eso de las escalas y de los tiempos me parece que deberíamos hoy en este instante tratar de aunar y de borrar un poco eso y tratar de centrarnos en los proyectos de cada uno por supuesto que cada uno tiene su propia historia y tiene no solo la historia respaldo institucional presupuesto cantidad de situaciones pero me parece que en términos de proyecto y en términos de proyectos colaborativos y en términos de intentar ver cómo podemos sumar aunar colaborar unos con otros este es el objetivo digamos de alguna manera de este plenario que a pesar de estar en una una gran universidad con una historia y con una trayectoria podamos hacer alguna actividad de ayuda de colaboración o una actividad conjunta con los proyectos de cada uno y con los presupuestos de cada uno con otras universidades del mundo así que solo quería darle la palabra otra vez a Jimena y la pregunta que le voy a hacer la misma pregunta a todos pero empiezo por Jimena es ahora que escuchaste Jimena desde tu lugar en la universidad y desde tu lugar en el mundo las propuestas de todos más allá de la envergadura de las propuestas y el crecimiento digo esto como o o dónde o cuál sería este una una aspiracional de generar alguna este colaboración participación si e incluso sumar desde tu lugar no sí Jimena sí bueno perdón no había prendido el micrófono no totalmente de acuerdo yo bueno primero gracias a todos porque para mí es riquísimo siempre los 16 años que estoy en el foro aprendo todos los años algo más este en la universidad del pacífico estoy hace poquito desde el 2019 así que pero bueno con el foro sí hace desde el inicio no la verdad así para hacerlo resumido como decía como siempre me reta Jorge porque me pasó el tiempo este año hice así toda una palabra entonces era este yo ponía ahí investigación después escuché hablar creo que fueron Marcelo también bueno todos en su manera todos hablaban de la extensión es otra rama que nosotros estamos trabajando muchísimo todos los proyectos de extensión y algo en lo que también abierta a trabajar en conjunto la otra vez lo hablaba con Roberto Céspedes y me decía cuando sacamos un libro le digo para todavía no estamos tan listos pero creo que sí que nos vamos a arriesgar el año que viene lo vamos a lanzar es el tema de la responsabilidad social universitaria que nos está costando al menos a nosotros en nuestro ámbito y vi hoy proyectos muy interesantes lo que mostraba Federico recién lo que mostraba bueno todos lo que mostraba May o sea me nutrió muchísimo para ver que en el diseño también lo podemos hacer a veces cuesta entender o ver cómo como comunicadores diseñadores cómo hacemos esa parte de responsabilidad social y nos dicen bueno pero qué exactamente van a ofrecer entonces bueno esa parte de extensión investigación creo que ahí me llevo muchísima riqueza y dejé por ahí mi mail y la página que la tuve que escribir como tres veces porque me soy mala tipeando así que bueno abierto a todo tipo de colaboración y bueno seguramente a más de un estar con algún correito para ver si podemos trabajar en conjunto pero creo que es lo que tengo como aspiración ahora ir ahondando en esos puntos la malla ya la tenemos concluida ya sabemos que queremos trabajar seguir trabajando en un formato semipresencial la malla trabajamos en 2019 con apoyo de palermo justamente con roberto céspedes entonces ahora nos queremos meter en esas otras áreas de lleno investigación extensión responsabilidad social entonces abierto tanto para colaborar con mi granito de arena o como para recibir lo que puedan aportar gracias un gusto como siempre gracias Jimena María la misma pregunta no si es enriquecedor siempre yo tengo como que mi participación son preguntas puntuales si quieren las hago a todos juntos después contestan en el orden que vos indiques Jorge cada uno recogerá el guante claro en particular bueno en el caso de 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 Jimena si este estaban participando entiendo que son muy nuevos si han participado ya en y o se encuentran participando en redes de de facultades de diseño o en este caso digamos más abarcativas distinto con Mina Gerais porque nosotros UNL mira Gerais ya tiene convenio ya nos reconocemos este pero pero bueno eso eso en particular con respecto a a a bellas artes de Sevilla me quedó este me quedó como una pregunta con respecto al al proyecto de Orlas si si te referías porque por esto de las traducciones no si te referías a que lo que van haciendo es como el currículum en línea del trayecto y las y los laudos estudiantiles de cada cohorte entonces queda disponible como como esos chicos fueron atravesando la facultad o o bien como es digamos que es lo que van cargando y componiendo en ese proyecto institucional y después con con respecto a minas gerais el tema de la renovación curricular y este planteo que hacían si es aspiracional o si ya está incorporado el tema de la exigencia del 10% de que las actividades curriculares sean de extensión me pareció súper interesante porque nosotros estamos sumando y restando para hacer ecuaciones matemáticas que digan bueno esto es una actividad acreditable y las condiciones y demás me parece muy interesante y con respecto al liceo tengo preguntas de todo y con respecto al liceo me me interesó esto de la a ver que lo tengo anotado acá en el Word con respecto a la actividad con el museo si se hace en el marco de estudiantes estudiantes de una asignatura que participan del proyecto o es un instituto o centro de investigación que se dedica a resolver ese proyecto ok bien ordeno un poco la participación para digamos para ganar tiempo y evitar ser un poco caóticos me gustaría entonces ya que María la primera pregunta que le había hecho a Manuel si Manuel tomó nota de la pregunta y quiere responderle a todos con mucho gusto pues mira la pretensión de las orlas al principio no sé evidentemente como llamamos lo de orla aquí la orla digamos es un reconocimiento final en el que se ha un cómputo del profesorado y del alumnado que ha hecho el la última año de graduación la orla como entendemos nosotros es un tondo que recoge el retrato de la persona en sí con esos retratos y esa orla siglo 21 lo que queremos es que en el futuro con realidad aumentada en cuanto nosotros acudamos a uno de esos retratos en el tondo que se configuran como la orla lleve al proceso curricular de cada uno de esos profesionales para que creemos una red de conocimiento de profesionales dentro del sector ilustración diseño porque aquí esto está un poco en una laguna indescifrable que todo entra dentro en un totum revolucion pero lo que queremos es que eso que las orlas sean un referente curricular para que cada persona que requiera de profesionales del sector acudan a esa orla y enfocando a la imagen que quieran pues puedan ver la fase curricular en la que se encuentra cada uno de los autores y por supuesto tendrá que ser una cosa que se vaya refrescando con el tiempo porque evidentemente hacen cosas que con el tiempo se tienen que ir validando y reposicionando con respecto a su propio currículo entonces si puede ahora Laura o Marcelo le podrían responder a Maria a nuestra esta extensión es una ley que viene del gobierno todos los cursos no país van a tener que pasar a tener 10% de extensión y esto tiene que entrar en vigor a partir de 2023 en janeiro de 2023 tiene que comenzar a rodar y ahí nuestra reforma curricular para que en 2023 entre ella sea efectivada y eso va en convergencia con lo que estamos viendo la extensión es una forma de aproximar el alumno de la práctica que tenemos visto un distanciamiento muy grande de la realidad de ensino con la realidad práctica de los estudiantes entonces esto de cierto modo aunque sea una ley una imposición es algo que hace mucho sentido para el ensino del diseño Gracias Marcelo y Laura y me quedaba entonces la respuesta de Federico a la pregunta de María Sí Allora yo no sé si puedo responder exactamente a sus expectativas Dicamos el resultado positivo de la alternancia escuela labor o dual como podemos llamarla es que sea un win-win que sea los estudiantes imparan de las cosas sea las instituciones ottengan algo de sorprendente que no se hubieran nunca esperado y que no hubieran nunca esperado con las propias energías Allora es este encuentro entre dos generaciones o viceversa entre un institución y como la realidad de esta institución es percepida dai jóvenes esto es el vero plus valore de estas iniziative en cual los estudiantes imparan a relazionarse con de las reales y y y porque ha un presupuesto metodologico interesante nei rapporti que son siempre un poco critici y un poco compromessi tra el lugar de la universidad y de la escuela como ambito de la investigación y de desarrollo y el lugar del fuera de la escuela que es percepido como un cliente o un committente o algo de lo más más viejo o de lo más más viejo de lo más cercare de construir legame virtuoso según regole muy transparentes en cual estas cosas puedan cambiarse l'ultima cosa ho finito senza nessun aspetto ideologico ma nella realtà dei fatti io credo che il tema della natura della biodiversità e di cambiamenti climatici sia profondamente nella percezione dei giovani e che questo sia un problema di design allora è un problema dal punto di vista naturalistico di compliance cioè di noi sapiens che dobbiamo saperci adattare a questa nuova situazione e dobbiamo fare molte cose ma è un problema anche proprio di design non solamente delle cose ma dei comportamenti e soprattutto ha a che fare con un patto intergenerazionale noi 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 non ce la possiamo fare da soli come adulti i giovani non ce la possono fare da soli come giovani se non hanno una comunicazione di conoscenza insieme possiamo farcela non è detto che ce la facciamo possiamo e questo secondo me è una mission dal punto di vista educativa sociale civica che è nell'evidenza di tutti che può costruire invece che un conflitto un dialogo grazie jorge un cortito solo para también que pregunto mai y para anotar vos en la lista que anotas siempre de intereses esto que decía recién marcelo y laura y también lo hablamos en su momento el tema este de extensión estamos haciendo cálculos nosotros también tenemos acá por ley una cantidad determinada de extensión que tenemos que tener en todos los cursos etc por eso decía yo que a veces incluso hasta se confunde con responsabilidad social o sea es un tema super interesante para otro capítulo del evento nombrar eso o sea ver eso como el diseño se une que parte es extensión que parte no es extensión como lo transmitimos Federico mostró un proyecto interesantísimo todo Manuel también pero es un tema a debatir a veces a mí personalmente no sé ustedes me cuesta mucho cuando presento a las áreas de extensión que enfoquen o que entiendan el enfoque del diseño o hacer bueno cómo el diseño hace extensión cómo el diseño puede hacer responsabilidad social o sea cuesta bastante a veces unirlo vuelvo a decir en nuestra universidad que está muy enfocada en salud por ejemplo salirnos de paradigmas totalmente científicos a pasarnos al arte o a lo artístico al diseño entonces es un punto a tratar también me encantaría en otro momento y lo último sí estamos entrando en las redes de a poquito en las redes de investigación en las redes de trabajo colaborativo así que por eso digo abiertos a todos gracias será una sugerencia más de interés bien le doy la palabra a Manuel entonces con la misma pregunta para todos bueno buenas tardes buenas tardes a mí la inquietud que me suscita el estar en este foro y el por qué he querido irme adaptando a esa gran masa de conocimiento que tenéis ahí ya estáis por el 16 sobre todo el crear esa red es cierto que no sé si os pasa a muchos de ustedes que bueno todos estamos en un ámbito en que de forma cercana nos conocemos entre nosotros pero pasa como con las redes sociales al primero que le has dado le gusta si después el algoritmo te lleva a alguien te conocerás a ese alguien pero si no dejas de conocer a otras muchas personas que pues están dentro de ese ámbito pero que tú no llegas a conocer nunca dentro de esa disyuntiva pues la la apreciación de que entre el colectivo de profesorado y de alumnado se hiciera una red específica de diseño pero que de verdad fuera sustancialmente identificativa para que los alumnos de Sevilla pudieran contactar con los de Italia los de Italia con los de Argentina y que ellos mismos tuvieran esa retroalimentación de conocimiento para que lo que se hace en un lado tenga también la efectividad en otra parte del mundo creo que sería lo idóneo a partir de ahí lo que ustedes habláis como extensión nosotros le llamamos transferencia ya decimos que esto de los vocables es un poquito extraño y entonces muchas veces habláis una cosa y hasta que no hilamos un poco por donde va la cosa no somos capaces de llevarlo y eso mismo pasa con lo de el crear esa red que a veces el que está en una posición o en una ubicación espacial en el planeta no tiene conciencia de que lo que se está hablando con otra terminología es posible que sea exactamente lo mismo y se podrían unir y crear algo en colectivo pues por eso estoy aquí porque pretendo que a partir de ahora pues se llegue a ese consenso y a ese si tú dices esto lo que se está intentando es que la traducción sea la literal de esta y que podamos trabajar porque tanto lo tuyo como lo mío sigue siendo lo mismo y podemos llevar la puerta y esa es mi idea Manuel digamos enfatizando un poco y acordando con lo que acabas de decir en nuestra definición de los núcleos de colaboración que ustedes tienen fíjense que nosotros hablamos de transferencia si cierto hablamos como núcleos de investigación formación transferencia y comunicación organización como aquí la compañera ha usado la palabra extensión y si no me corregís porque no lo sé si va a lo mismo o que lo mismo estoy equivocado digo como nosotros hicimos esas definiciones y se las enviamos a ustedes es como para que todos sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de transferencia digamos es eso así que muy agradecido Manuel y si querés alguna pregunta alguna estás abierto bueno me han encantado todas las cosas que se han propuesto y yo soy un poquito proactivo y entonces me gustaría participar con todos ellos en algo o sea que estoy abierto a que os paso después el correo bueno creo que lo he pasado ya a que para cualquier cosa que queráis aquí estoy a vuestra disposición bien gracias Manuel Laura Marcelo alguna pregunta alguna inquietud alguna aclaración para alguno de ellos no así que fue esclarecedor la palabra así a gente fica muy feliz de participar o Marcelo ya hacía parte de la red y yo aún no y a gente ya esteve en Buenos Aires dos veces para el evento y es siempre muy rico a gente poder hacer esta troca y entender como que a gente como estamos y lo que que a gente puede de facto trocar y aprender y yo creo que a gente necesita ser más presente en esta red de a gente conseguir de fato tener esta interlocución mayor con todo el mundo esa idea de la red con los estudiantes sería increíble porque no solo nosotros también yo creo que a gente acabó de tener una alumna voltando de España pero fue una otra universidad yo no me me acuerdo el nombre pero es importante que ellos también se conecten no solo nosotros pero fue muy enriquecedor creo que esta idea de la extensión es una idea muy legal la podemos pasar otro día hablando de esto porque abre una puerta enorme para el diseño ella es experiencia legal, que mi orientador de pesquisa, él hace parte de una red de 10 universidades en el mundo, solo que es sobre emprendedorismo, y a cada dos semestres él tiene una disciplina que es conjunta en esas 10 universidades. Eso creo que puede ser algo que podemos pensar, algo legal en ese sentido, de integrar esos alumnos, principalmente los alumnos, porque ellos trabajan en grupos de WhatsApp, en, Facebook, sea lo que sea, por nosotros, yo creo que tenemos un poco más de dificultad, no se puede presentar la trava, cae la conexión, pero ellos trabajan muy bien en ese ambiente, y yo creo que puede ser un camino interesante de pensarlo como proposición para esas discusiones. Muchas gracias, Marcelo y Laura. Y le doy otra vez entonces la palabra a Federico. Que debo, ¿qué significa extensión? Porque es una palabra que torna en todos los diálogos, también de países diversos, y quiero entender técnicamente lo que significa, porque quizás de nosotros hay otra terminología, propios ingresos de la palabra. María. Sí, no, justamente, extensión es toda aquella actividad que las universidades desarrollan vinculándose con su medio, pero sin fines lucrativos, sino la propia experiencia del mutuo aprendizaje. Interesantísimo. ¿Más esto entre universidades o también con la realidad social? En las universidades nacionales argentinas, las públicas, es una de las tres actividades sustantivas. Enseñanza, investigación, extensión. Ok, en Italia se llama terza misión. Aquí, transmisión o transferencia es vinculación por dinero, que lo hacemos, son servicios de las universidades. Aclaro algo para María también y para Federico, que no, eso no es una cuestión solo de universidades públicas y nacionales, sino que también, digamos, el funcionamiento de las universidades, aún siendo universidades privadas, digamos, es algo necesario. No me atrevía a definirlo, Jorge, para no meterme. No, no, pero no es por una definición, no es por una definición, sino que, lo digo, que es también, digamos, cualquiera de las agencias de acreditación en cualquiera de los países, para nosotros la Coneau, es la primera cuestión que pide, ¿no? Entonces, en cualquier universidad, digamos, es un ejercicio que debería ser natural en una universidad. Me parece capir que la actividad de vínculos sea ya en esta perspectiva. Entonces, la actividad de la red de diseñamiento de diseño, de diseño, es ya en esta perspectiva de la extensión. es justo con lo que digo. Redes puede ser tanto de extensión como de investigación como mixtas. Ok. Nosotros acabamos de subir ahí, le subimos en el chat nuestra red de investigadores, nuestra red de investigación, digamos, que es una amplísima red de investigadores a nivel de grado y postgrado, así que si quieren pueden sumarse o vincularse, o ver a ver qué es lo que es, qué es una red importante. Y por sobre todas las cosas, perdón Federico, te faltaba algo o querías decir algo más? Muchas gracias a ognuno de vos y a todos los organizadores que han tenido toda la paz para apoyarme, porque he tenido un periodo de trabajo folle. Dunque, lo muy interesante es que cuando yo finisco la jornada inicio a trabajar para UP Palermo, por lo que es un trabajo tipicamente noturno, que es un trabajo de sueño y un incubo según los días. Pero, pero, somos riuscitos a hacer todo y soy muy orgulloso de poder dar algún pequeño contributo. Y te agradezco tantísimo. Mi scuso porque no solo sea una extensión, pero seguramente un extraordinario, con mucho gusto. Bueno, así que, no sé si nos queda algo más, si alguien quería decir algo más, pero volvemos al inicio de toda esta cuestión, que me parece que una de las cosas que estamos tratando de hacer todos es buscar conectarnos a través de objetivos comunes, a través de trabajos, de trabajos interdisciplinarios, transdisciplinarios, y tareas que nos permitan seguir sosteniendo el trabajo del diseño y la comunicación visual bien alto, digamos, y seguir sosteniéndolo y seguir dándole aportando bases firmes para el crecimiento. Así que, cada uno desde su lugar, digo, hoy decía Manuel, creo, además lo sé, pero Manuel decía hoy que hacía muchísimo calor en Sevilla, deben ser como las 6 de la tarde, ¿no? O las 5 de la tarde, no sé qué, las 4. Bien. No, no te escuchaba porque tenés el... Son las 5, las 5 de la tarde. Las 5 de la tarde, así que debe hacer un calor apenas soportable. Nosotros aquí en Buenos Aires con un día soleado y 12 grados en este momento, después de una mañana... Aquí superamos los 40. Es claro. Así que, lo ideal es que sigamos vinculándonos desde los mapas aportados por Federico y nuestras ubicaciones, nuestras ciudades, nuestras universidades y que todos estamos trabajando en función del mejoramiento y el mejor posicionamiento del diseño de la comunicación visual. tomamos nota de todo, estamos sumando seguramente, bueno, al finalizar todas las jornadas de toda esta semana, armaremos un documento que lo circularemos porque seguramente hoy a la tarde o mañana, además, va a haber algunas otras voces de otras universidades o instituciones que se sumarán y aportarán algo más. recién estaba leyendo por ahí a partir de una de las propuestas de Manuel que había alguien que se estaba sumando a ver si lo tengo acá y que planteaba organizar una especie de red donde haya un registro de los estudiantes y recién graduados de las instituciones y su cierta, digamos, su desarrollo de cierta expertise, digamos, si es por ilustración, si es por el diseño, si es por el dibujo o por lo que fuere. Entonces, todos se están aportando a pesar de no estar activamente, digamos, en este plenario hoy. Así que, a todos muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes por la participación, armaremos el documento, sumaremos todas las voces, y lo haremos circular para todos y ojalá que esto sirva para que puedan salir aquí trabajos y objetivos comunes, que seguramente los tenemos. Así que, muchísimas gracias a todos. ¿Vas a decir algo, Adrián, antes de que corte todo esto? Nada, quería agradecer la participación de todos y que tenemos una semana intensa, así que no se olviden de ver la agenda porque va a haber 60 instituciones más. Les agradezco y les agradecemos a todos infinitamente por la participación y estamos en contacto, ojalá que sigamos en un contacto más estrecho. Gracias. Gracias.